¡Suscríbete al canal! ¿Quién es más jugador? Tendré cuidado y no volveré a pisar donde no debo Tendré que ser más fuerte, es la norma que manda en este juego Solo, solo, solo Quedan siete metros Para llegar hasta ti Solo, solo, solo Quedan siete metros No me pares, no me frenes No, casi estoy, son siete metros Este es el momento No quiero tiempos muertos Cuando piensas mirar Elige tu estrategia Defiende lo que sientes Sé que cuesta avanzar Apenas son tres pasos, no te harás tan cerca el objetivo Allí te está esperando, eso por lo que luchamos sin respiro Solo, solo, solo Solo, solo Quedan siete metros Para llegar hasta ti Solo, solo Solo, solo Quedan siete metros No me pares, no me frenes No, casi estoy, son siete metros Solo, solo, solo Solo, solo Quedan siete metros Solo, solo Para llegar hasta ti Solo, solo, solo Quedan siete metros No me pares, no me frenes No, casi estoy, son siete metros Adiós